Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Tower Defense Simulator chicos Eclipse Solar, el evento ya esta aquí con nosotros chicos Entramos por primera vez y nos aparece este cuadrito sobre todo lo nuevo que hay chicos Y definitivamente se siente la emoción, si Miren que es esto, noche 1, fácil, 8 waves Orale Esta es la noche 1, eso se abre a las 5 de la tarde, hora del centro de México Revisen, de hecho aquí dice en 4 horas 5 minutos con 10 segundos Se abre este evento chicos, aquí tenemos otro Esta es la cuarta noche, esto es Heart, 20 waves Vean, es una estatua con una flecha, esto está genial Quiero foto Si, esto está genial Y aquí está la noche 3, también es Heart, 15 waves, 15 oleadas Y aquí tenemos normal con 12 oleadas chicos Es todo totalmente diferente Este, vamos a la parte de la tienda Aquí dice Limited Tower Ok, todo esto, va a haber cosas nuevas chicos Pero todo empieza Cuando se abran las noches Ah, eso se va a poner interesante Vamos a ver en la parte de las torres Sigue siendo exactamente lo mismo Mira esta el acelerador No hay más personajes nuevos Hasta que se abra lo de las noches al parecer Estos son los emojis, las pieles, etcétera, etcétera chicos Miren aquí este de juguete Esto no estaba antes Ok Vamos a ver si encontramos algo nuevo chicos Dijeron que iban a implementar lo de los elevadores Sigue siendo exactamente igual que antes Este es Heart Mega, no sé qué Ah, sí, este es el normal chicos Parece ser que hasta el momento Es muy similar Es muy, muy, muy similar chicos El escenario sí es diferente Esto me queda claro Vamos a entrar aquí Adelante, adelante Sokol Bienvenidos Vamos a echarnos una partida chicos Esto se va a poner bastante interesante Va a haber recompensas Miren aquí están AJ Striker A ese ya lo reclamé Combatir la beta de Hardcore Esto no Aquí están chicos Derrota a Grave Digger Derrota al jefe fundido A ese ya lo hice Derrota al rey caído Ah, no sé Ah Estoy muy emocionado chicos Ya no recuerdo qué cosas he hecho Y qué cosas no Aquí está la animación ¿Qué hacemos? Es que no sé qué tenga el chico Que entró conmigo No sé si esté listo para Dice que normal Bueno, vamos a escoger normal también Este mapa Hace mucho que no lo juego Pero muchísimo que no lo juego ¿Qué es lo que traigo? Ups Voy a Ah, y tiene gladiador también Mi compañero también tiene gladiador Vamos a apoyar a su gladiador No me lo puedo colocar Yo quiero esa esquina Me gustó esa esquina Y no me deja colocarlo Ok No importa Entonces vámonos para acá En esta esquina entonces Vamos a colocar al fondo Algunas granjitas chicos Hace tiempo que no juego Este, propiamente Tower Defense Simulator He estado muy clavado Con Tower Defense Shinobi Está bueno el juego Está bueno el juego Vale la pena Vale bastante la pena chicos Se los recomiendo Pero ahorita con la actualización Yo siento que va a quedar Un poquito rezagado Ese juego de Tower Defense Shinobi Pero por lo pronto Vamos a intentar hacer Las cosas bien de este lado Son Ya tiene dos gladiadores Yo tengo uno nada más Pero yo tengo granjitas Vamos a poner más granjitas chicos Esto se va a poner emocionante Hay que recordar En la noche se abre La primer evento especial El evento de la noche Esto va a estar diferente Bastante diferente Pero por lo menos Ya podemos entrar Y jugar Y recordar Cómo funcionaba todo esto Algunos Se han viciado Últimamente De hecho me han llegado comentarios Dices ah gato ¿Cuándo vas a retomar Tower Defense Simulator Los videos Se te extraña Muchísimas gracias Por la confianza chicos 2, 4, 5 Me falta una granjita más Y la verdad es que Como les comenté Cuando tuve la posibilidad De responderles Estoy esperando A que llegue la actualización Ese día ha llegado Así que les muestro Este video De que ya podemos jugar Pero todavía no hay nada Nuevo Hasta hoy en la noche 5, 5, 6 de la tarde Hora del centro de México Listo Checar bien El tweet Que mandaron 2, 4, 6, 7 Ah pero estamos En misión normal No necesito tanto Desde que estábamos A ver ¿Cuánto tiene? Tiene Sí Ay Ciento Ups Vamos a necesitar Vamos a necesitar Bastante Para poder derrotar A este 117 115 Vamos a colocar otro Y vamos a colocar Otro aquí en la esquina Lo actualizamos También ¿Cuánto tiene ya? 92 No Vamos a necesitar Otro más Actualizamos También ¿Cuánto tiene? 60 y tantos No puede ser Me voy a acabar Me voy a acabar Todo mi dinero Pasamos otra vez 36 30 26 15 No Yo estaba ahorrando Para un acelerador 18 15 12 9 6 Listo Por fin Por fin Vamos a poder Seguir ahorrando No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sí Vamos a lo que sigue ¿Cuántas oleadas Eran aquí En normal? No me acuerdo ¿Cuántas oleadas Eran 30? Aquí ya colocó Un miniguner Estamos bien Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos bien Equipo Vamos bien Yo mientras voy Ahora nos encontramos Con dos de estos ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a subir a este Y voy a subir a este Ok Así ya no tenemos problemas No sentimos la presión Y subimos este Y subimos este también Tenemos 2300 Dos Cuatro Seis Siete Me falta una Listo Ocho Por ahora no siento la presión Como vamos 96 Ya estoy acostumbrado a Tower Defense Shinobi Que automáticamente si estás cerca del enemigo Te dice cuánta vida tiene En este caso no es así Vamos a actualizar a este Mejor nos esperamos un poquito Porque aquí tenemos a este otro 250 no es mucho Sinceramente no es mucho Este 191 No 91 nada más Según yo ya es suficiente Con lo que tengo De gladiadores Sí perfecto Perfecto Vamos bien chicos Recordando Cómo Cómo dominar Aquí Cómo dominar Ni yo me la creí Ni yo me la creí 1200 Cuánto nos va a dar Ahí está Tenemos 3500 Pero con 3500 Adivinen Qué puedo comprar Con 3500 A ver si cuánto le queda Cuánto le queda Cuánto le queda de vida 30 Perfecto No hay ningún problema Con 3500 Vamos a agarrar aquí La esquina Y vamos a actualizar Dos veces Pienso que ya tenemos suficiente No quiero meterme aquí En el área de aquí De mi compañero Sokol Que él domine Esa esquina Yo estoy dominando Todo lo demás Eso digo yo Vamos a hacer más Esta Mil Y otra Espérame 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 Vamos a ponerle que no Este de 81 Y se va rapidísimo El acelerador Es una belleza Verlo trabajar Chicos Me cuesta 3200 No Vamos a hacer más Vamos a subirle más Aquí Uno más Vamos Más dinero Más dinero Quiero más dinero Ahí está Perfecto Decimos que no Como vamos por acá Híjoles Este si me preocupa De 1600 Chicos No sé si hice bien Decir que no Aquí tenemos Un ranger Bien Perfecto Bien 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 Ese ranger Es suficiente No lo sé Veamos como se va Ya dispara Ok No 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 descargues Eso se va a poner difícil Chicos Hasta donde llega Hasta aquí Esto Esto no va a estar bien Chicos Esto no va a estar bien 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 Vamos a actualizar Dos veces Otra vez Como vamos Como vamos 700 700 No sé si 700 Sea mucho O sea poco Vamos acelerador No me falles No me falles No me falles No me falles No No des No 200 100 Y cachito Híjoles No lo sé No puede ser Que tenga que poner Otro gladiador Aquí en la esquina No Ya no tengo Más fondos Cuanto Cuanto vida tiene Cuanto trae Y por qué no atacó Ah Porque no había ocultos Ya Bueno Ya había ocultos Cuanto le queda Le queda uno Listo Ya Bueno Superamos esta prueba Necesitamos que no deje De atacar Chicos Super cargado Bueno Seguimos vivos Eso es lo importante Chicos Seguimos vivos Aquí ya tenemos Dos rangers Este no Bien Mientras tanto Del otro lado Del Muro 250 Y este me va a dar 250 también Aquí lo colocamos Lo que uno hace Por los juegos Que anhela Ok chicos Ahora si 9000 Híjoles 9500 Pero me baja Me baja el tiempo De De ataque Ataca Ataca Se le queda viendo Vamos Tu puedes Ahí está Ahí está Ahí está Ya Tenemos uno Casi al máximo Chicos Según yo Debe atacar Más rápido Ya Según yo Ataca Ya se les queda viendo Pero miren Llega un punto Donde Los hace pedazos Excelente 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 No Todavía no estamos listos Todavía no estamos listos Vámonos para acá Regresamos A actualizar Estas Estas granjitas Y este de aquí 14 Híjoles Aquí son 3 Esto no lo veo bien Esto no lo veo bien Socol Vamos a perder A ver acá 3200 No me alcanza Vamos 1600 Lo veo Bastante Difícil Ahora Vamos Vamos Ataca Deja de cargar ¿Cómo vamos? No sé por qué Pero siento Que esto va a estar Complicado 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 Ponemos aquí Otro acelerador Y es todo lo que tengo Chicos Nos queda nada más Uno No cargues Ahí Vuelve a atacar No Mil Aquí me alcanza Otro acelerador Chicos Vamos a colocarlo Y cuando ataquen Rápidamente Debemos de juntar Los 600 Excelente 400 De vida No recarguen 400 Esto no me está gustando No me está gustando Miren Este boss Está rediseñado ¿No? Este boss Vamos a perder Socol Este boss ¿Cuánto tenía de vida? Muchísima vida Y perdimos Pero fue Una interesante partida Para recordar Mira We are toast Si yo hace ver 11 minutos Supervivencia Me dieron Experiencia Y regresamos al lobby Han cambiado Diferentes cositas Chicos Cuestiones estéticas Está bueno el juego Está bueno el juego Y hay que recordar Hoy en la noche Hoy en la noche Se libera precisamente Este El night one Si Y vamos a poder entrar aquí Faltan 3 horas Con 50 minutos Bueno chicos Yo soy Sagato Espero que les haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también A que me dejes tu like Y también te invito A que veas esta lista De reproducción Donde tengo más videos Sobre Tower Defend Simulator Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau Chau Chau